Oigan, qué bárbaros, ustedes saben, ustedes, es que uno les dice que no y ustedes dicen que sí, les dice que sí y quieren saber más. ¿Cómo es que surge esa amistad? ¿Ya llevaban tiempo siendo amigos? Pero es que les digo, a ver, desde hace cuánto yo les he contado que pues de mi vida personal pues no les platico mucho. Al Dean Bazán, la agarraron en el aeropuerto y le preguntaron sobre este supuesto romance con Giovanni Medina. Esa pregunta no puede faltar, ¿quieren saber lo que dijo? Sí, por favor. Ok, ahí está. Del empleo. Oye, esta vez no te acompaña Giovanni. Chicos, vayamos avanzando que les digo que vengo bien tarde por allá. Oye, por ahí filtraban una foto contigo de Giovanni en un restaurante. Oye, esta semana terminaron en Plaza Arts con Giovanni caminando por la plaza. Y de la amistad puede resurgir el amor, ¿verdad? Oigan, qué bárbaros, ustedes saben, es que uno les dice que no y ustedes dicen que sí, les dice que sí y quieren saber más. ¿Cómo es que surge esa amistad siendo, ya llevaban tiempo siendo amigos o de cómo surge esa amistad? Es un gran papá, es súper dedicado con Emanuel, Emanuel es un niño súper educado, súper amado, súper querido, súper cuidado, entonces, pues nada, la verdad es que no tengo nada más que contarle, chicos, de verdad. Muchas gracias. Es la premisa de la nueva producción de Nicandro Díaz que tuvo una presentación espectacular a medios de comunicación, telenovela de elenco multiestelar, un melodrama clásico con toques de comedia. Y me encanta, es algo muy, muy, muy lindo hacer comedia, es difícil hacer comedia, no es, o sea, no voy a decir que sea más fácil, pero creo que te puedo hacer llorar más fácil que hacer reír, ¿no? Si bien ganar el melate es un sueño que la mayoría tiene, un golpe de suerte se puede tener en millones de cosas del día a día. Mi golpe de suerte, sí, juntar la actuación, el deporte. Mi mujer, este es mi golpe de suerte, que estuvo en la, estuvo en el trailer, apareció Isa ahí grabando, así que, así que, acá está mi golpe de suerte. Es mi golpe de suerte, para mí es respetarme todos los días y poder venir a trabajar, habíamos tantos actores y tan pocos trabajando, entonces, para mí tener salud, estar trabajando, es un golpe de suerte diario. Muchas cosas, muchas cosas que han pasado en mi vida que de verdad tengo que agradecer, he tenido una vida muy hermosa, el poder vivir en muchos países, poder trabajar en muchas ciudades, el que mucha gente te vea. Golpe de suerte de mi vida es mi madre y mi hermano, no necesito nada más, que estemos siempre los tres juntos, unidos, con Dios siempre. El tema musical corre a cargo de Margarita, la diosa de la cumbia y Santa Fe Clan. Televisa Espectáculos, Moisés Casab. Voy a comprar al equipo de Tempo. Ay, qué emocionante. Ya pronto la tendremos. Está buena la pregunta, ¿cuál ha sido tu golpe de suerte? Oye, yo creo que, he tenido muchos, no he tenido solo uno, yo he tenido muchos. Hay alguien que sabe conocer a mi esposo. Ay, qué belleza. Porque a partir de ese día, se me vienen cosas muy bonitas. Qué lindo, qué lindo. ¿Y el tuyo? Yo creo que el mío, el mío, el mío hoy es... ¡Bien! Es un golpezazo de suerte. Viene bien guapo, ¿eso por qué está estrenando el show? Claro, claro. Me puse pañuelito y demás para las lágrimas. Ay, me pusieron glitter. Sí, que el camarógrafo me está echando broma. Estás brillante. Yo, bueno, yo el maquillista me he hecho un montón. Te lo merece, te lo merece mi corazón porque te hemos visto crecer a base de mucho esfuerzo. Y si alguien tiene un corazón tan bonito, eres tú. Así que, muchas gracias. Adiós. Ojalá y se vea en la pantalla. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina